Camiones de Kotora Una cultura llena de luces deslumbrantes, diseños únicos y un brillo que desfila por la noche en el asfalto asiático Esta fusión entre un carnaval de luces y una película de acción sobre rodas da origen a la palabra de Kotora que significa camión de decoración y créeme, estos vehículos son puro brillo y espectáculo por donde circulen Este extravagante mundo de personalización de camiones se remonta a las décadas de 1970 y 1980 en Japón En ese momento, Japón estaba experimentando un crecimiento económico impresionante y esta prosperidad se vio reflejada en la cultura del país, incluida su relación con los vehículos Los camiones, y en particular, comenzaron a ser más que simples medios de transporte se convirtieron en símbolos de estatus y estilos de vida Los conductores de camiones que transportaban pescado, en su afán de destacar y diferenciarse comenzaron a personalizar sus vehículos de manera extravagante La personalización inicialmente se centraba en la pintura y los adornos pero a medida que pasaba el tiempo, la creatividad se desbordaba y las luces se convirtieron en una parte integral de la personalización La inspiración de los camiones de EkoTora no solo provenía de la necesidad de destacar en las carreteras sino también de la influencia de la cultura pop y el cine de la época Las películas y series de televisión con escenas de camiones personalizados y brillantes captaron la imaginación de los conductores y contribuyeron a la creciente tendencia de personalización Un ejemplo claro es la película japonesa de 1975 llamada Taruku Yora que significa chicos del camión, la cual mostraba camiones personalizados y carreteras emocionantes Esta película se convirtió en una fuente de inspiración para muchos conductores y contribuyó al aumento de la popularidad de los camiones de EkoTora A medida que pasaban los años, el estilo de los camiones de EkoTora evolucionó de manera constante hecho que comenzó como una forma de destacar entre la multitud y así se convirtió en una verdadera expresión artística Los diseños se volvieron más intrincados y detallados y las luces se volvieron aún más deslumbrantes Camarada En la década de 1980, los camiones de EkoTora ya habían dejado de ser simplemente vehículos personalizados y se habían convertido en un fenómeno cultural en Japón Los conductores de camiones formaron una comunidad apasionada y dedicada que compartía consejos, trucos y técnicas de personalización Los eventos y exhibiciones dedicados a los camiones de EkoTora tomaban cada vez más fuerza llegando a tal grado de ser populares y las competencias donde los operadores luchaban por los títulos de mejor diseño de luces o mejor decoración temática se convirtieron en espectáculos llenos de brillo y emoción Con el paso del tiempo la tecnología ha mejorado y las luces LED y neones de colores han permitido crear patrones más complejos y efectos de iluminación más impresionantes Los adornos también se han vuelto más elaborados con objetos como espejos, figuras en miniatura y otros elementos vistosos que adornan los camiones pero no todo es el exterior La cabina del camión también recibe una buena dosis de personalización Los asientos, el volante y el tablero a menudo se particularizan con detalles brillantes y extravagantes para complementar el exterior del vehículo Hoy en día los camiones de EkoTora continúan siendo una parte integral de la cultura japonesa y un símbolo de la creatividad y el espíritu único del país En cuanto a marcas y modelos específicos no hay un modelo de EkoTora en sí mismo En su lugar los conductores eligen camiones comerciales japoneses como base y luego los personalizan Algunas marcas populares que se utilizan como base incluyen a Isuzu, Hino y Mitsubishi Fuso Sin embargo la personalización puede realizarse en una amplia variedad de modelos y marcas según la preferencia del propietario Estos vehículos han pasado de ser simples medios de transporte a icónicos culturales que representan la creatividad, la pasión y el espíritu único de Japón Lamentablemente no es tan fácil de ver este tipo de diseños por el mundo Así que si tienes la fortuna de estar en Japón especialmente en áreas como Tokio o Aichi podrías encontrarte con un camión de EkoTora en una autopista o en un evento especial Bien, brillantes y atrevidos en pocas palabras Los camiones de EkoTora son como una fiesta en la carretera Son más que simples vehículos, son expresiones vivientes de creatividad y pasión Con luces destellantes, diseños únicos, llamativos y con una comunidad brillante detrás de ellos Estos vehículos son una parte integral de la cultura japonesa y un testimonio de la imaginación humana ilimitada Así que la próxima vez que veas un camión de carga por la carretera Tómate un tiempo para imaginarlo transformado en una maravilla de luces y color Un auténtico camión de EkoTora Y quién sabe, tal vez un día La tendencia del brillo llegue a las carreteras de tu propio país Hasta entonces sigue brillando Dale like a este video, compártelo Y por favor comenta Amigo conductor Recuerda Mantén el motor rugiendo y las ruedas girando Como tú ya lo sabes Yo soy tu amigo Miserio Losnaya Y estás En Kilómetros Recorridos